Nosotros estamos cumpliendo 97 años, es un club que se crió en 1922. Arrancamos con los festejos en el cementerio local, con un responso para todos los socios y simpatizantes del club y jugadores fallecidos durante el año. Después, el lunes, que fue el día del cumpleaños, hicimos una cena de camaradería. Por suerte nos acompañó un montón de gente, y bueno, con una torta, una buena comida tuvimos de todos. Siguió el día martes con un torneo de tute, que se realizó anoche y bueno, tuvo hasta alta hora y muy buena concurrencia. El miércoles no tenemos nada, el jueves arrancamos con un torneo de mus, para socios, todo esto para socios. El viernes arrancaríamos con un torneo de truco, también para socios. Y el viernes tenemos el festejo principal, que sería la cena para todos los socios, donde invitamos a todas las personas que quieran asistir y se le da un reconocimiento a los socios vitalicios ese día. Va a haber un show artístico, las tarjetas están en venta en el club, la gente que participamos en esto, la comisión directiva, tenemos todos para vender. Y bueno, invitamos a todos altos que se acerquen al club para festejar. Bueno, contame un poco Alejo, ¿cuánto ha crecido o se ha crecido mucho en estos últimos años el club? Sí, el club realmente estamos bien, a pesar de la situación económica, que bueno, no vale la pena aclararla. Sabemos cómo es todo, es difícil, se lleva despacito, no tenemos ninguna duda con nadie. En todo momento nos cuesta, como a todo el mundo, pero bueno, estamos luchándola. En lo deportivo, futbolísticamente, bueno, ya somos el finalista del año 2019. Después tenemos inferiores, infantiles, trabajando a full con los chicos, con un montón de chicos, casi 300 chicos entre las dos categorías. Entre las dos, inferiores e infantiles, hay casi 300 chicos trabajando con todos los profes. Y bueno, y así estamos, despacito, estamos terminando una cantina, la vieja cantina que teníamos en el club, en la sede. El presidente está poniendo todos sus esfuerzos para terminar esa cantina. Creemos que en este año lo vamos a poder concretar antes del fin de año. Ya falta muy poquito, con la colaboración de mucha gente, porque esto se hace con todo, con colaboración, que si no, en el club no lo podrían hacer. Y bueno, y el polideportivo, como siempre, trabajando, esperando el verano, que es cuando más se utiliza el poli. Mirá, nosotros hace, la comisión que está en este momento, hace 3 o 4 años que estamos trabajando todos, nos vamos enfocando mucho en lo que va a ser el centenario. Ya hay un par de integrantes que están trabajando en ese sistema, porque queremos hacerlo realmente que sea importante. 100 años no se cumplen todos los días, y bueno, queremos hacerlo de la mejor manera posible. Los 97 los vamos a festejar muy bien, bien y acompañados de toda la gente que quiera el club, de los socios y matizantes, jugadores, y bueno, y esperando de a poquito que vayan llegando los 100. Los 100 ya estamos a nada. Te agradezco, te agradezco y realmente le mando un saludo a toda la gente de Defensores, y que tengamos un muy buen feliz cumpleaños, y los esperamos todos en la cena, el fin de semana, que es lo más lindo que podemos tener, festejar. Si tengo que agradecer a alguien, realmente, primero y principalmente a mi familia, que me aguanta, que nos aguanta la pérdida de estar con ellos, de los minutos, de los tiempos, de los fines de semana, pero bueno, uno lo hace con cariño y realmente porque lo sentimos por este club. Primero y principalmente a eso, y después a todos los que me acompañan en la comisión, en la comisión de fútbol, en infantil, en inferiores, a todos los que nos acompañan y nos ayudan día a día. ¡Gracias!